hola a todos bueno he estado una semanita sin haceros vídeos porque he estado fuera como ya os dije vine la semana pasada entre semana estuve un par de días aquí pero no me dio tiempo a hacer ningún vídeo entonces hoy lo que vamos a hacer es os voy a enseñar lo voy a ir haciendo con vosotros vamos a mirar todos los nidos para ponerlo al día porque los he estado mirando he hecho algunos cambios pero no he apuntado nada entonces os voy a contar un poquito cómo está el tema de los nidos pero eso va a ser después de contaros el tema de la exportación a perú me escribís mucho desde perú ya he estado mirando porque he contactado con el exportador que va a mandar los pájaros desde españa hasta perú y la primera vez que me escribisteis fue en el 2022 desde entonces pues me habéis estado escribiendo preguntándome por pájaros precios tal sé que habéis estado comprando en españa y a mí no me habéis dicho nada sé que ya habéis mandado anteriormente y no habéis contado conmigo muy mal estáis aquí viéndome todos los vídeos escribiéndome preguntándome precios mándame fotos mándame vídeos y luego nada bueno que sepáis que va a salir ahora una exportación en teoría salía el 1 el 1 de mayo empezaba la cuarentena pero la han retrasado entonces todavía estáis a tiempo si alguien de perú está interesado en pájaros escribirme por whatsapp el teléfono es este prefijo más 34 más cero cero tres cuatro de españa me escribís y por favor estoy gritando igual estoy gritando demasiado pero es que están entre los pájaros y los extractores digo igual no me oyen bien últimamente me oís bastante bien creo pero bueno nadie se me queja de que no se me oye pero por si acaso os lo grito me escribís ser concretos decirme quiero una pareja si son más mejor cuanto más pájaros mejor quiero pájaros verdes quiero pájaros azules no me digáis mándame todo lo que tengas porque a mí me da igual pero es que os vais a volver locos si me decís mándame todo lo que tengas y yo te mando mira esta os mando el 30 30 vídeos de pájaros o 30 pájaros estas son las hembras pues al final os mareáis os aturulláis la cabeza entonces lo mejor es que me digáis pues me gustan los pasteles o quiero violetas o amarillos pues yo cojo y los que mejor estén porque muchos están como ya sabéis con mordiscos en el cuello y mira están ahí en los palos y aún así tienen que andar ahí pegándose entonces me escribí pues violetas o azules o lo que sea y yo os mando los vídeos pues lo más concreto que pueda ser estos son machos hay el 10 de efe hay pasteles turquesas azules amarillos a lo que voy es que más o menos antes de escribirme pensar un poquito lo que queráis vale que sepáis he estado hablando con el exportador para saber los costes de la importación tenéis que contactar con el importador que está en perú muchos ya le conoceréis los que no sepáis quién es pues bueno me preguntáis y yo os doy el nombre yo tengo el nombre pero no sé quién es no tengo su contacto por así decirlo yo tengo contacto del exportador de aquí entonces el coste del envío yo os voy a cobrar 30 euros de porte desde mi casa hasta el exportador que está en sevilla son 30 euros lo que yo voy a cobrar más el precio de cada pájaro cada pájaro tiene un precio y luego el de perú el importador os cobrará lo que él su tarifa yo no la sé si alguien la sabe y me la quiere mandar por privado pues me lo comentáis entonces dicho esto yo creo que está todo tenéis más o menos de margen una semana o dos eso aproximado no saben todavía exactamente cuando empieza la cuarentena pero pero más o menos ya en dos semanas o así tiene que estar hecho entonces lo primero es pues eso elegir los pájaros yo luego a él le tengo que mandar un documento de sesión con el número de anilla unas cuantas historias que ya el que me escriba pues ya se lo contaré y ya está y se me está durmiendo el brazo así que vamos a ver los nidos ya vale y os contaré un poquito bueno ya que nos ponemos todos los agapornis están disponibles y los periquitos también que estos ya los puse en el facebook y en algún lado más estas parejitas de portador de alas negras con hembra de las negras teníamos una por aquí parejas ya las negras macho a las negras con esta hembra opalina las negras muy bonita también no se ven porque he puesto los comedor estos que como están fuera pues no quería que les falte a la comida bueno otra parejita que es hembra opalina las negras con macho portador estos ya están todos emparejados y están listos para crías se han gustado machito a las negras con hembra a las negras opalina y hembrita portadora de a las negras muy bonita azul con un machito opalino esto estaría ya formado se pueden deshacer si queréis no hay problema aquí tenemos hembras portadoras de las negras y a las negras también disponibles aquí tengo portadores de cara negra y cara negras son muy jovencitos pero están disponibles si los queréis también se pueden mandar este no que es el padre que separaba la madre porque no hacía más que poner huevos aquí entonces está el padre con los pollos aquí en cara negra ahí hay otro cara negra hay dos cara negras más que están en otra jaula portadores y machos de a las negras portadores no son a las negras todo ya todas las negras vale todo eso disponible los periquitos los estoy cediendo económicos no os asustéis en su día cuando yo los traje no os voy a decir el precio por si se entera mi mujer pero bastante más baratos de lo que me costaron vamos a ver los nidos venga aquí esta hembra me está empezando a poner los huevos en el suelo de la jaula ayer le metí uno lo ha empezado ya incubar si veo que me sigue poniendo huevos en el suelo quitamos nido y se va a la voladera aquí teníamos al pollo vamos a ver cómo está aquí el tema a ver cómo está esto aquí hay un montón de huevos que yo no sé cómo estará esto vamos a verlo esto lo vamos a tirar este está tan sin pisar vale estos dos fuera lo vamos a quitar tiene muchos y están sin pisar ahí está el pollo ya va emplumando es el macho verde portador de opalino la hembra opalina ya está más o menos emplumadica mirar es una hembra opalina no la quiero separar aún de sus padres porque seguro que la separó y se me muere así que la he dejado ya está emplumada bueno a ver qué más este está pisado este está pisado este este está pisado también no se ve pero está este se ha abortado mirar no sé es que no me lo enfoca a ver veis ese circulito lleno de sangre está abortado para que esté pisado tiene que verse a ver si le pillo para que lo veáis como es para que esté vivo el pollo mirar le veis como late esto yo no lo había enseñado todavía veis el corazoncito pon 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 que se mueve lo veis vale ese está bien y este está abortado si estaría bien tendría que tener el el embrión en el centro y la tiendo esta hembra ha puesto tantos huevos que entre que unos no están pisados otros los habrá movido el pollo y demás pues ese es abortado este está bien sin pisar este que pasa está aquí parece que o sea este está es que ha puesto tantos huevos que este por ejemplo de apariencia está como si tendría que nacer no se ve nada por ahí moverse y este que está sin sin pisar esta semana ha estado poniendo huevos en el suelo esta hembra los pájaros aunque yo no haya estado han estado bien atendidos los ha cuidado mi amigo eugenio mayo informando de todo y ésta me ha puesto algún huevo en el suelo y él lo ha metido dentro o sea que esos que están ahí que se ven sin pisar hay que esperar a ver de momento estos tres a la basura luego aquí tenemos periquitos yo vine ayer por la tarde de las mini vacaciones y justo quede con un chico y vino a por un par de periquitos se llevó una a las negras y un portador muy bonito está verde isli verde verde gris bueno es un macho es un macho recibiendo ahora el piquito rosa el ferio es un macho portador de cara negra aquí tenemos una hembrita a las negras muy bonita se llevó un hermano un macho que ya os lo había enseñado anteriormente que me gustaba mucho es un machito de ese se llevó y luego un portador entonces han quedado aquí estos cuatro pollitos solos cuando tenga tiempo tengo que arreglar lo de las jaulas que os comenté que iba a hacer voladeros y pasarlos bueno aquí os cuento tenía esta pareja el macho de con la hembra portadora de hino que les había puesto los huevos de periquitos no sé si os acordaréis vale pues ayer vi que habían abandonado la apuesta habían dejado enfriar los huevos y se los puse a esta otra pareja que tenían de todos los huevos que tenían solamente estaban pisados los dos últimos entonces le puse los huevos que tenía esta otra por si vivían puede que al quedarse el frío se hayan abortado pero hay veces que no hay veces que no se abortan y conseguimos que no están vamos a ver cómo está esto de momento ahí están vamos a darle con la linternita de momento parece que están vivos que no sean bueno podemos esperar parece que están vivos cuando se abortan se quedan amarillos se mueve el pollo dentro y se queda amarillo vale os voy a esta tiene comida bien vale el machito este que tenía por aquí violeta con la turquesa pastel tenían tres pollos vamos a ver cómo están es la hembra turquesa pastel bueno les está empezando a desplumar ha salido un violeta vamos a cogerlo este va a ser guapo mirar qué cabeza más redondita tiene y ya bien oscura tenemos un violeta un turquesa turquesa violeta porque el padre violeta de efe como están desplumados pues no se les ve bien pero ya se le ve que es azul y tiene el cuello amarillo o sea que es un turquesa y tenemos aquí un turquesa pastel también pastel violeta también muy bonito pero que está desplumado entonces para que no se me olvide vamos a ponerles material lo cojo de un momento va a quedar un vídeo larguito pero bueno como lo que vamos a ver ahora ya son todos los nidos y y pollos y demás que sé que os gustan el que quiera que se quede a verlos y el que no pues que lo vea en otro momento no pasa nada aquí a ver lo que hay esto ya está esto está esta pues mira está el macho también metido ahí vamos a ver si ha puesto algún huevo la hembra este era el machito palino es latín que no tengo la anilla apuntada con una hembrita azul vamos a ver aquí de momento no hay nada vamos a ver si por aquí hay algo salir vamos a ver que últimamente les ha dado por ponerme aquí los huevos vale no tenemos nada vamos a ver cómo está la hembra está empezando ya a coger algo de volumen en la zona del culo y el machito palino es latín bien pues nada de momento no hay huevos mirar ahí que se le ve bien al color del machito bueno pasamos al siguiente aquí ayer ya había nacido un pollo de un machito de win azul con una hembra opalina cobalto había ayer un pollito vamos a ver qué tal está miro yo primero luego como vosotros vamos a apuntar para ir vamos a ver está vivo está muerto no le pises la cabeza me cago en tu leche vale está vivo se mueve le veis ahí sólo faltaba que le aplastara la cabeza bueno pues ahí está el pollito de momento todo bien sólo hay uno esta pareja la voy a quitar ya porque este macho me ha dejado es un macho que estaba desplumándose en la voladera y que dice lo voy a poner pareja y a ver si se recupera del picaje si os fijáis en en el pecho a ver si enfoca en el pecho tiene algo desplumado la verdad está mejorado pero todavía sigue con este desplumado van a ir a descansar porque han sido dos puestas seguidas sin estar pisados y ahora ya que tenía los huevos de la periquita ha cogido y los ha abandonado así que le doy un poquito al nido y a descansar luego aquí que tengo pues los periquitos cara negra este que es verde gris y el del fondo también cara negra este es el padre adoptivo a las negras opalino y dos pollitos una hembra opalina portadora de cara negra o sea de cara negra no de alas negras y otra opalina a las negras esta de ahí muy bonita que también este este macho está para separarlo ya porque ya les pica no quise saber nada de ellos bien vamos a seguir esta esta ayer me cabreó bastante porque me los tenía destrozados a los pollos les voy a meter más material para que se entretenga con el heno en vez de con los pollos los tenía que daban pena ahora lo veremos a ver cómo están opi venga material vamos a ver por lo menos que estén vivos ahí sale el macho macho cabezón bueno y los pollitos pues que ya veis me los ha desplumado en una semana los ha reventado esa es la hembra que era la verde violeta los ha dejado reventadísimos y hoy me lo ha tapado porque les ha puesto el heno por encima pero estaba todo esto lleno de plumas mira mira cómo está mirad mirad qué pena las plumas con el cañón saliéndole y se las ha no me quiero enfocar bien pero vamos que lo veis ahí la he puesto ahí la pluma que les ha reventado vaya aquí hay un verde de violeta también y había un cobalto y un azul creo que es y ahora pues ya veis están a ver si ahora que estoy aquí pues poniéndoles el heno ahora que tenían tenían heno tenía grit y ha cogido y en unos días que no ha estado se les cruza un cable y adiós venga esta parejita vamos a ver cuántos huevos lleva ya machito verde pastel cuatro huevitos muy blanquitos cuando están así los huevos me gusta hay veces que mirad esto está vivo veis ahí el embrión esto ya empieza también a ver el circulín y este otro también está las venas vale todo bien cuatro huevitos ahí está la parejita macho verde pastel y hembra azul por tabla de pastel vamos a apuntar que ya llevan cuatro y lo apuntamos vamos a ver hay tres del cinco y hay el cinco del cinco os gustan mis cincos cada día me salen de una manera aquí tenemos un macho cobalto palino con la hembra azul opalina vamos a ver si ya van naciendo algo por aquí ayer no había nacido nada y hoy tampoco seis huevitos están pisados están bien aquí que tengo tengo la pareja esta ayer me había puesto huevo en el suelo es la pareja esta portador de alas negras con una hembra de alas negras que tiene el culo muy gordo quiero que descanse ayer te había echado un huevo al suelo tienen tres pollitos que todavía no comen solos un palino alas negras ahí abajo y dos azules portadores de alas negras me gustan los azules muy bonitos venga pasamos a lo siguiente aquí están los le están poniendo la cabeza al pollo este no sé cuáceras el padre o la madre el padre es el turquesa Misti la hembra es la azulesa y mirad los pollos les tienen la nuca reventada pero bueno ahí van aquí verde por verde vamos a ver cómo van estas que me han mirado vamos a ver esta hembra es muy rara poniendo huevos vamos a ver uy va a ir a la voladera de nuevo no puede ser que en el suelo no habrá alguno no no parece solo tiene un huevo esta es una hembra que se me suele poner gorda y da es una hembra que hay que dejarle que me haga una puesta y vaya bien o vaya mal no se le puede dejar que haga otra ferida porque de estar todo el día en el nido durante toda la incubación o durante toda la cría por así decirlo se me pone muy gorda entonces tiene que ir otra vez a la voladera a recuperar y luego ya se vuelve a poner aquí tengo al macho turquesa pastel con la cobalto que al principio no entraban al nido y ya entran y aquí todavía no hay nada no se si en aquel lado a ver salte donde esta vamos a ver tampoco hay nada pero esta ya le di el otro día que andaba ya con el culo gordito a ver bueno esta no tardará mucho en en poner espero veis tiene el culo ahí ya se le ve yo creo que hoy o mañana pone huevo aquí tengo a la periquita arcoiris ayer tenía dos pollitos vamos a ver como están a ver si está todo bien mira no ha sido otro son tres tenía ocho huevos y los ocho pisados estos son arcoiris son arcoiris una pareja muy bonita son arcoiris de verdad fijaros en argulares que son azules oscuras morao que veo por internet muchos que les llaman arcoiris a pájaros que no son arcoiris que son full body que les llaman que tienen muchas mutaciones mezcladas con el diluido también y entonces el agular pierde intensidad tienen que ser así con el agular morada morada bueno pues lo dicho tres pollitos vamos a poner que ha nacido uno este ha nacido hoy 6 de mayo el 5 perfecto aquí tenemos un azul portador de dilute con una dilute no se si habrán hecho algo si estarán vivos como estaréis a ver que tal que tal chicas anda mira hay dos huevitos dos huevitos vale pues apuntamos tengo huevos vamos a poner como que puso ayer uno 5 del 5 porque a este ayer no le miré entonces mañana cuando mire pues ya lo ajusto tal un día arriba un día abajo no va a ningún lado 3 del 5 y 5 del 5 huevos aquí teníamos ah esta es la última pareja que hice que ya les puse el nido no se ni como está vamos a verlo vamos a verlo a ver que hay que meter más material están ahí bien los dos machos lati hembra azul estos son los que estaban muy despelujados os enseñé ya más o menos están peinados mirad la hembra que que largura tiene me gusta mucho vale les voy a meter más material antes de que se me olvide mirad el machito que bonito es ese macho es lati es hermano de la que llevé al nacional que yo creo que quedó medalla de bronce o algo así tengo que pedir eno que ya me va quedando poco venga les vamos a meter material aquí venga ahí voy a que me llevo el cable vale entonces seguimos por aquí machito azul portador de deck o de ino muy bonito este macho me gusta mucho vamos a ver como está la hembrita esta a ver si salga por ahí salga en la vecina turquesa le puse mirad tiene cuatro huevos vamos a ver si ya se ve si alguno está pisado uno no dos no tres no cuatro no vale de momento ninguno mala pinta vamos a ver a ver esto sería que cuente yo bueno puede que sea a ver el cuarto huevo sería a ver si no se brinda bien aquí seis del cinco cuatro del cinco dos del cinco porque este tuvo treinta días tuvo abril ¿no? creo entonces 29 del cuatro sería uno del cinco tres del cinco cinco del cinco vale es normal que en estos dos todavía no se vea si están pisados o no y estos otros primeros habría que ver cuando se ha puesto a incubar la hembra pero yo creo que el primero por lo menos el del día 29 no va a estar pisado ya veremos aquí tenemos a un macho lutino con una hembra verde portadora de deck que son los que se dejaron morir los pollos la anterior vez les he dejado otra oportunidad vamos a ver si han puesto más huevos vamos a ver tres huevos tres huevos y ella está muy gorda estas estas hembras de las que se ponen muy gordas también es que el tema de de tener pájaros tan grandes buscamos el tamaño veis que es una pájara que es muy grande el problema de tener pájaros tan grandes lo veis lo grande que es es que se ponen muy gordos hay que tener mucho cuidado porque se ponen gordos y luego vienen los problemas o no fecundan este no va a tener nada este si mira este está pisado este si que está pisado y este otro este este tiene unas manchas de calcio por ahí alrededor y unos piques estos son inviables cuando están con esos piquitos que se ven por ahí y esas manchas no van a salir adelante entonces lo que hay que hacer es vamos a contar a ver serían son tres huevos ella tiene que poner más todavía porque está muy gorda y va a poner más huevos entonces aquí hay que vigilar no puede ser a ver dos y un cínico bien hay que vigilarla a ver si sigue poniendo huevos se atasca o qué pasa en caso de que en dos días o tres días no haya puesto más huevos el huevo que está pisado lo pondré en otro nido y ella a descansar luego aquí tenemos otra parejita el 30 del 4 tenía dos huevos vamos a ver cómo está ahí está tomando la cabecita vamos a ver cómo va bien hay cinco se ven ahí los huevitos hay cinco o sea que todo bien lo vamos a dejar le ponemos por aquí y va ahí está bien aquí tenemos a la pareja yo creo que me saltaba algún nido no ah no si si juraría que me saltaba alguno ahora voy para atrás hembra violeta con un pollo violeta macho azul y los dos pollos que eran adoptados que estos también les empezaron a desplumar ya están recuperando estos pollos eran de del machito ewin que tenemos un pollito ewin ya os lo enseñaré cuando esté bien emplumado y otro verde a ver dónde está el que me he pasado yo entonces aquí aquí me he pasado esto me he pasado esta ahí está os he enseñado esto directamente y me he pasado ahí eh sí eso no os lo he enseñado vale tenemos aquí esta no he mirado la hembra verde 10 con el macho es la tía 10 vamos a ver cómo van y es que los de arriba es una anidada que me tienen preocupado bueno aquí tienen los 5 huevos bien buen color no están manchados ni nada o sea que todo bien sigue bien 5 huevos vale ahí están ese es el machito se fue bien esta voy a mirar yo primero porque puede que haya problemas vamos a ver bueno se enfoco a a esto vamos a ver cómo está esto bueno vamos a ver porque es que uy pues ha nacido otro alguna leche a ver no sé dónde ponerlo veo a ver ahí hay uno dos tres cuatro pollos los que están vivos pero 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 ¿dónde lo pongo? esperar un poco a ver cómo lo hago a ver espero que no se me escape ninguno de ellos vamos a ver vamos a ver más que nada quiero ver si están vivos vale bien todo bien vale está todo bien son cuatro en realidad no son cuatro ahora os lo cuento he traído unos tornillos para ponerle ahí voy a tener que desmontar ahora el ves se me han soltado las bisagras luego tengo que desmontarlo y y ponerlo bien vamos a ajustarle ahí esto me pasa por ponerme a a grabar antes del tiempo antes de revisar todas las cosas vale hay que tener mucho cuidado ahí que no se me olvide porque ¿veis? si no estarían las bisagras se cae esa madera para adentro la madre luego no puede entrar y se mueren va a quedar un vídeo muy largo pero bueno ya lo ya lo iréis viendo entonces allí cuatro pollos cuatro pollos pero mirad tenemos estos tres últimos es que esta hembra puso ocho huevos uno dos tres cuatro cinco y seis han nacido los tres más pequeños han ido al nido 25 y aquí he tenido que traer uno del nido 25 entonces ahora cuando vayamos al nido 25 veremos si están bien o no están bien este es el macho este tan bonito azul esto ya lo hemos mirado cobalto por azul esta pareja era muy bonita yo no sé cómo estarán a ver se habrá puesto algún huevo o algo aquí no hay nada y ahí a ver está en las de las galandotas de las que se ponen gordas vamos a ver se ha puesto algo por ahí cómo van a poner aquí de momento mira hay un huevo ahí hay un huevo ahí ahí está el huevo vale hay un huevo ahí entonces lo ponemos le voy a poner fecha de ayer porque tiene el culo gordito seguramente para mañana haya otro entonces ah vale si este es el nido 25 digo yo joder si no tenía que estar aquí si bien estos son los que os acababa de enseñar esto está esto es muy importante ir por orden siempre para no dejarme ningún nido lo mismo que no reviso nidos si no lo haces por orden se te puede quedar algún comedero sin rellenar y la liamos esta pareja tenía 4 o 5 huevos y lo que tiene ahora es 3 pollos del nido 13 este nació el día 1 de 5 y no he puesto esto lo tengo sin rellenar vamos a ver vamos a ver cómo está os enseño a estos por si acaso hay algún cadáver vamos a ver esperemos que no mala pinta tiene mala pinta mala pinta vamos a ver mirad 1,2,3,4,5 5 huevos 5 pollos quiero decir este a ver este este 1,2,3,4,5 y un huevito que tiene que nacer bueno ese huevo tiene que nacer también no me gusta la pinta de los dos más pequeños no los veo bien 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 es que les costó mucho nacer se les quedó la cáscara muy pegada y les costó nacer vamos a ver vamos a ver si tiran ya os lo iré contando luego esto quería grabaros este vídeo y luego dejar grabado el vídeo de los factores de oscuridad estoy ya agotado de hablar y de estar con el móvil en la mano lo dejo para otro día os enseño los pollos y el vídeo ya lo dejo para otro día mirad ahí sale la madre cobalto vamos a ver cómo están los pollos a ver si sale el padre igual salen ya hasta hasta los pollos porque ya son grandes mirad uno ha saltado para abajo bueno si se me han hecho grandes no voy a poder ni enseñar mirad un pollito azul uno cobalto y otro malva ahí están están para salir ya lo que voy a hacer ya lo voy a dejar así lo que voy a hacer ya es quitarles el nido para que no vuelvan a poner huevos que descansen este es uno este es uno de los pollos pollito malva voy a estar quieto hoy va ahí veis el malva azul con dos factores de oscuridad o malva como lo queráis llamar ese es el padre y aquí ya la madre vale luego ya lo que voy a hacer es estos pollitos que me están emplumados van fuera y quitamos el nido y lo limpio aquí que tengo dos pollos dos pollos que son adoptados vamos a ver que tal están entonces ayer los anillé vamos a ver también todo bien estos dos uy me están llamando por teléfono bueno ahora le llamo ya estoy acabando ahora le llamo tenemos estos pollitos aquí está la hembra ya adentro era un azul portadora de dilute aquí no había nada y vamos a ver cómo están estos pollos es mi madre es mi madre la que me llama ahora la cojo tenemos vale este pollo me está explumando pero este pollo que está aquí el pastel ayer lo vi le vi enfermo pero lo que voy a hacer es no quiero medicar a los otros porque los otros están perfectos me diréis ¿por qué lo has visto enfermo? pues ahora lo voy a enseñar mirad está muy flaco y tiene la tripa muy negra cuando están con la tripa negra es que están están malos entonces lo que voy a hacer es darle solamente a él medicación lo daré con la jeringuilla porque el resto de hermanos están bien está todo bien están gorditos los padres están bien también entonces lo que voy a hacer es medicarle a él este otro está bien sí están todos bien vale le voy a dar solamente la medicación a él y a ver si libra os lo iré contando entonces lo dicho os dejo ya voy a llamarle a mi madre que me estaba llamando y no me alargo más ¿vale? otro día más adiós adiós